Buenos días, bienvenidos una vez más a la tienda de segunda. Vamos a ver qué es lo que encontramos hoy. Un saludo para toda la gente que le gusta cocinar y comenzamos con este práctico horno por tan solo 10 dólares. Y por aquí nos encontramos esta hermosa cafetera por tan solo 6 dólares. Viene en color naranja. Y si quiera apantallar a la suegra, por aquí tiene esta otra más sofisticada para que le haga su Starbucks por tan solo 25 dólares. Y ya que está listo el cafecito, ¿por qué no ponerse a hacer un rico pan en este horno por tan solo 13 dólares? Y ya que está hecho el pan, a estrenar a la vajilla por tan solo 40 dólares esta hermosa vajilla. Vean nada más qué hermosura de vajilla. Y por aquí tenemos otro hornito por tan solo 10 dólares. Y qué tal una olla pozolera por tan solo 10 dólares. ¿Qué más tenemos por acá? Por 8 dólares esta otra olla. Y por aquí tenemos esta otra olla. Esta sale por 40 dólares. Pero vienen dos piezas. Viene esta olla. Una bonita olla. Y por aquí tiene esta otra pieza que es una cacerola. Las dos vienen juntas por tan solo 40 dólares. Por aquí encontramos... Esta viene por 6 dólares. 10 dólares. 20 dólares. 8 dólares. Y qué tal estos moldes para hacer panecillos por tan solo 10 dólares. O estos otros por 5 dólares. Y por aquí me encontré este molino por tan solo 6 dólares. Y por tan solo 5 dólares. Y por tan solo 5 dólares. Este rodillo para hacer tortillas de harina. Y con... Que queden las tortillas con figuras. Y por aquí unos hermosos saleros del cristal por tan solo 7.99. 9. Vienen por ahí en su cajita. Y por aquí nos encontramos por 20 dólares. Esta revolvedora para hacer los pasteles. Un motor de licuador por 6 dólares. 3.99. 12.99. Otro horno por 13 dólares. Una freidora por tan solo 30 dólares. Y por aquí nos encontramos por 10 dólares. 7.99. Una arrocera. 7.99. Otro horno por 13 dólares. Un hamilton en color rojo. Y vamos a ver que más nos encontramos en este día de cocina. Una bonita cafetera por tan solo 8. Muy práctica. Y por aquí esta práctica arrocera en color blanco por tan solo 6. ¿Qué más tenemos por aquí? Por 5.99 una cacerola. 10 dólares esta otra. 13 dólares esta olla. 5.99. Y por aquí una gran variedad de ollas y cacerolas. Vamos a ver esta en cuánto sale. Esta sale por 10 dólares. 9.99. 4.99. 5.99. Un buen guisado en esa cacerola. 5.99. Y por aquí una práctica estufa por tan solo 25 dólares. Una estufa eléctrica para una emergencia o... Para algo por ahí que se les ofrezca. ¿Qué más tenemos por aquí? Esta... Por 14.99 es para hacer nieve. 5.99. 5.99. 5.99. 5.99. 5.99. Para cuando haga sus fiestas. Para cuando haga sus fiestas ponga ahí su agua de horchata o agua de jamaica. Este comalito por tan solo 5 dólares. Este comalito por tan solo 5 dólares. Y por aquí tenemos para hacer unos pequeños guisados por tan solo 13 dólares para hacer una lasaña o para hacer unas ricas papas. Muy práctico. Y por acá nos encontramos por 9.99. Para hacer diferentes tipos de ensaladas. Me despido con este hermoso cuadro por tan solo 3.99 que dice la risa es la mejor medicina y con la imaginación puedes ir donde quieras. Haciendo que los sueños se puedan hacer realidad. Suscríbanse, comenten y dejen su like. Gracias.